Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Si el grano De trigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Confío mi ser Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Señor Señor Aquí estoy Frente a ti Para entregarte Para entregarte mi existencia Para entregarte mi existencia Porque gracias a ti Pude comprender Pude comprender que si estoy en este mundo Es para cumplir con una misión Tanto tiempo que viví en vano Tantos minutos Tantas horas Tantos días Tantos días Tantos años Tantos años Sumido en la oscuridad Disfrutando a mi manera del mundo falso en que he vivido Pero hoy La luz maravillosa de tu amor Ha brillado en mi alma Hoy he comprendido que si estoy aquí Es para multiplicar ese mensaje maravilloso De tu bondad infinita Tómame entre tus manos Recoge mis pecados Toma mis cargas y mis culpas Y sobre todo Dame la oportunidad de vivir plenamente Sí Señor Tómame entre tus manos Condúceme Guíame por el camino de tu misericordia Para que cuando llegue a ti Y te mire de frente Sea para glorificar tu nombre Y exclamar Que soy feliz Sí Señor Soy feliz Porque he vivido Nuevamente Gracias a ti Gracias a ti Señor Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti